Los incendios forestales en Girón durante el feriado movilizaron a personal y equipos de bomberos Girón, pero no fueron suficientes. Varias personas se sumaron voluntariamente a la lucha contra el fuego, pero el poder de las llamas era superior. Durante el día estábamos ayudando a apagar el incendio, ya que está incontrolable todo esto porque está demasiado el fuego. Ayer y hoy día estábamos colaborando ahí un poco con los bomberos porque los bomberos también no se alcanzan, hay tantos incendios, pero no se puede, está bastante el fuego. Yo hago pasear a los turistas con los caballos, pero ayer y hoy día tuve que dejar de trabajar para ayudar a apagar el incendio, estaba acarreando el agua en los caballos y todo eso. Hemos logrado apagar algunas partes, pero de nuevo se ha reiniciado con el paso a la noche y ya todavía seguimos trabajando para sofocar el incendio. Las labores se dificultaron por las condiciones del terreno, Está difícil porque está ahorita todo seco, todo resbalo por la hierba seca, entonces no se puede ni caminar ni nada de eso. Es de difícil acceso entonces. Ya conociendo como nosotros somos de aquí, sí, pero de a las que no conocen, pero de noche también es peligroso. O sea, porque hay pendientes, todo eso. El incendio se presume que inició en Moras, con frente a la comunidad de Pucaypa. Avanzó por la loma de topar y llegó al chorro. El trabajo y el calor agotan físicamente el personal. Los chicos de aquí también ya se cansaron, nosotros también ya estamos cansados, tratando de apagar todo eso, pero no, no se puede. Los bomberos están en la parte de arriba, lo que es xixi, entonces están ellos también cansados, hay que entenderles, también llevan días de trabajo, pero ellos también son seres humanos que sufren lesiones y quedan pocos los miembros. Eran las 5 de la tarde del martes 3 de noviembre. Los colaboradores se retiran conscientes del arduo trabajo y la falta de apoyo. Las autoridades deben ayudar. ¿Ninguna autoridad ha estado por aquí? No, lo que son, como dicen, ahorita disfrutan del feriado, mientras pocos tenemos que combatir con el fuego. Claro, igual, como siempre, igual, los incendios no esperan. La depredación de la naturaleza sorprende y causa impotencia al ver cómo seres vivos huyen o quedan carbonizados. Más que la vegetación, también los animalitos, es la tristeza de escuchar los pajaritos cantan, los animales, los ratones, las lagartijas, conejos se encuentran muertos, ahí es una tristeza ver eso. Y hoy día les vi unos animalitos, los conejos, cómo iban corriendo, escapanzas de la candela. El deseo de conciencia de los pirómanos es urgente. Estamos causando un mal y eso esperemos que la gente tomemos conciencia. Todos han botado la montaña y destruyeron todo y siguen destruyendo, entonces quisiera que nos ayuden a cuidar. Y ahora con la quema, peor. En medio de la tragedia surge la voluntad de formar parte de los voluntarios. Sí, así es, para ayudar más a la gente. ¿Quiere ser bombero usted? Sí, es así. ¿No pagan nada por esto? ¿Está consciente usted? Sí, yo ya sí, estoy consciente de todo eso. Gracias.